¡Vamos, loco! Sí, perdón, me va. Últimamente, varios años atrás de esta parte, nos dedicamos a hacer que las canciones sean el jefe. Es como una mezcla de ingredientes, y se juntan y se potencian. De que la canción sea el paisaje primordial. Había unas canciones que patean para un lado muy rítmico, otras que patean el corazón. Gracias a Dios es un estilo kafka.